4 de octubre de 1992. Nos encontramos en el aeropuerto de Amsterdam Seafall. El vuelo que hoy nos ocupa es el vuelo 1862 de la aerolínea israelí El Al. Este vuelo procedente de Nueva York ha hecho una parada en Amsterdam antes de continuar su camino hacia Tel Aviv, en Israel. Cargará combustible y realizará diversas revisiones en el avión, ya que en el trayecto desde Estados Unidos surgieron varios incidentes en el motor número 3. El avión es un Boeing 747 fabricado en 1979 y comandado por el capitán Yitzhak Fuchs, de 59 años, nacionalidad israelí y una gran experiencia de vuelo. Junto a él, el copiloto Arnon Ohat, de 32 años, y el ingeniero Gedalia Soffer, de 61 y también israelí. Se trata de un vuelo de carga, por lo que no hay auxiliares de vuelo. Aunque sí que viaja con ellos un pasajero, Anad Solomon, de 23 años, y que viaja a Tel Aviv para preparar su boda. Su futura mujer, que trabaja para esta aerolínea, le ha conseguido un pasaje gratis a bordo de este vuelo. A las 18.22, con unos 50 minutos de retraso, el avión inicia su carrera por la pista. Despega sin problemas y enseguida enfila la ruta adecuada mientras gana altura. No habían pasado ni 5 minutos desde que despegaron cuando un gran ruido llegó hasta la cabina. El ruido no fue muy grande, pero sí lo suficiente como para que los pilotos identificasen que venía del ala derecha. Ellos aún no lo saben, pero el motor número 3 y la estructura que lo sujeta se han desprendido del avión con tan mala suerte que al salir despedidos del ala, se han llevado por delante también el motor número 4. El ala derecha del 747 se ha quedado sin motores. En cabina, enseguida notan la pérdida de empuje, aunque ellos no saben lo que ha pasado, desde la cabina no tienen visual del ala del Boeing. Además, el conjunto de flaps y slats ha quedado gravemente dañado. Los pilotos no se imaginan la gravedad de lo que ha pasado fuera. Unos instantes después, declaran Mayday al controlador en Ámsterdam y piden pista para aterrizar de emergencia en el aeropuerto del que hacía unos minutos acababan de salir. Enseguida se les asignó una pista y los pilotos dieron la vuelta. Para contrarrestar la pérdida de los motores, 3 y 4 pusieron a máxima potencia el 1 y el 2. Cuando estaban próximos al aeropuerto, el capitán ordenó extender los dispositivos hipersustentadores, pero tanto los flaps como los slats del ala derecha no funcionaron. A medida que se acercaban a la pista y disminuían la velocidad, el avión se volvía más y más incontrolable. Con los problemas en el ala derecha, el avión empezó a escorarse hacia ese lado hasta tal punto que perdieron su control por completo. A las 18.35, tan solo 13 minutos después del despegue, el 747 totalmente descontrolado se estrella en el peor sitio posible. Un edificio residencial de 11 plantas en el barrio de Wilmelmür, en Ámsterdam. Inicialmente se estimaba entre 100 y 200 los fallecidos por este accidente. Pero gracias a que a esa hora muchos trabajadores no habían llegado a sus casas, las víctimas mortales finales fueron de 43. 39 residentes en el edificio, los 3 tripulantes del avión y el único pasajero que había a bordo. Aunque en un principio se afirmó que la carga del avión eran flores y vegetales, realmente el avión transportaba diverso material militar proveniente de Estados Unidos. Entre otras cosas, llevaba explosivos, munición y piezas de repuesto para misiles AIM 9.6. Pero además de todo este material bélico, también transportaba materiales altamente peligrosos, como por ejemplo, uranio empobrecido. Debido a esto, gran parte de las personas que estuvieron de algún modo en contacto con la tragedia presentaron secuelas como dolencias respiratorias, impotencia, insomnio, problemas estomacales y dolor o molestar general. Los datos sobre la carga real del avión no fueron anunciados oficialmente hasta 1998, 6 años después, poniendo en peligro la vida de los equipos de rescate en el momento del accidente. ¿Qué fue lo que le ocurrió al vuelo 1862? Desde un primer momento, las autoridades oficiales descartaron la hipótesis de un atentado terrorista. Entre otros motivos porque los fallos del avión fueron reportados por los pilotos cuando el aparato todavía volaba. De haberse tratado de un atentado, lo más probable habría sido que el avión hubiera sido destruido en el aire. La investigación oficial reveló que el diseño y la certificación del pilón del Boeing 747 resultó inadecuada para proporcionar el nivel de seguridad requerido, lo que causó, probablemente iniciado por la fatiga del metal, que el pilón número 3 y su motor se separaran del ala de tal manera que el pilón número 4 y el motor 4 también se desprendieran. A raíz de este accidente y otros dos muy similares, como el del vuelo 358 de China Airlines y el 46A de Japan Airlines, Boeing cambió radicalmente el sistema de anclaje de los motores en los 747. A raíz de este accidente y otros dos muy similares, como el del vuelo 358 de China Airlines y el 46A de China Airlines y el 4T-4A de la aeropucia de los motores en los 647. A raíz de este accidente y el 21A de la aeropucia de los motores en los 747.